Bueno familia, y tremendo show que hizo Carlos Faría. Qué espectáculo, qué marioneta, tan marioneta del dicta de Miraflores. Tanto así que no ha habido uno que no salga a decir lo que realmente han hecho. Es solamente una burla de la verdadera crisis económica y social que existe en nuestro país Venezuela. Pero qué fácil, definitivamente, qué fácil estos personajes salen ante el mundo entero diciendo lo que dicen a gran escala, creyendo que el mundo, los países creen después de ver simplemente la verdadera situación en un simple éxodo y lo colocó simple, pero van más de 7 millones de venezolanos que huyen todos los días de nuestro país Venezuela. Pero escuchemos, porque no se hizo esperar la reacción de varios señores y la reacción de nosotros los venezolanos al ver esto que dijo el señor Carlos Faría de parte del dicta de Miraflores, que no fue, y ustedes saben por qué no puede ir. El pasado sábado 24 de septiembre, el comisionado para las organizaciones de las Naciones Unidas, Manuel Pizarro, criticó la carta del líder del régimen, leída por el canciller Carlos Faría, durante el 77 periodo de sesión de la Asamblea General de la ONU. Tremendo, ¿no? Interesante. A través de su cuenta, Pizarro indicó que en su misiva, el dicta de Miraflores sólo hizo mentir, mentir y mentir, y se burla de la comunidad internacional sobre la situación actual de los más de 6 millones de migrantes que han huido de Venezuela. Dice el 6 millones, nosotros sabemos que van más de 7. Porque unos no se inscriben, otros no se anotan, otros salen por otros lados. Dijo que el 60% de ellos habían retornado a Venezuela. ¡Qué falacia! ¡Viven en Narnia! Definitivamente viven en Narnia. Carlos Faría, canciller del dicta, hizo broma, hizo burla, a toda la comunidad internacional cuando en el seno de la Asamblea General, después de todo lo que dijo la ONU, referentes a ellos, después de toda la información que hay, dejándolos donde debe dejarlos, se atrevió a decir que el 60% de los migrantes venezolanos han regresado al país. Ellos, ¿qué imaginación? Tienen la imaginación gigantesca. Es consciente de la crisis de migrantes y refugiados que vive Venezuela. Puntualizó Faría. Pizarro explicó que el pasado mes de agosto, Organización de las Naciones Unidas actualizaron las cifras de refugiados y migrantes venezolanos informando que la cifra va en una subida muy tranquila de 6.8 millones en todo el mundo, los cuales arriesgaron todo para huir de Venezuela. 6.8 millones de venezolanos según la ONU, más los que se van, que no, como siempre digo, no se inscriben, no se anotan, o los otros que no llegaron, que no pudieron llegar por Ikihoia Razón, pero no se devolvieron. En la carta, el dicta que el canciller Carlos Faria leyó ante la ONU, el vocero precisó que la diáspora venezolana ha sido propiciada y aupada a partir de las promesas falsas que han mermado las condiciones de los venezolanos, asegurando que los medios de comunicación se han encargado de llevar estas informaciones con fines políticos y propagandísticos. Además, ante la ONU, Faria dijo que los medios de comunicación no informan las cifras de migrantes retornados al país de manera voluntaria a través del programa gubernamental de repatriación por medio de la aerolínea Conviasa. Yo le pregunto, ¿cuántos? ¿Cuántos se han devuelto? De los más de 7 millones de venezolanos que se han ido, no se habrán devuelto por mucho unos 500, y estoy exagerando, 500 venezolanos. No estoy hablando ni de mil, ni de 500 mil, estoy hablando de 500, y estoy exagerando, ayudando ahí, estoy ayudando. Así va la noticia y así están las cosas, familia, que me escuchan en todas partes del mundo. Esto es información, y ojalá te guste, la compartas, la multipliques, la extiendas, gracias por llegar hasta este punto, por ser parte de nuestra hermosa familia, y como siempre te digo, este es el mejor momento para empezar a vivir la vida con ánimo, con propósito, a buscarle el propósito a la vida, a buscarle el propósito a tus metas, y a buscarle el propósito a tus sueños. Comencemos a buscar el propósito y encontraremos grandes cosas. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias por ver el video.